Ya pensaba que iba a llover ahora, pero vamos a hacer unos rueditos ahí en tu mundo. Ahí está Diego en acción, miren. Diego. Esta abuelita, saluda a la abuelita Carmen que te mire que está haciendo alfombras con el tío Naldo ahí. Va a decir, no, 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 mi niño que no te dice las cosas. Ya le imaginas para que se te... Este bicho muría también. Ya la conozco. No. La mamá de Daniel. La mamá de Daniel es hermana con la mamá. No, 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 no. Va bicho ronzo, ríen allí porque están saliendo en cámara. Hola. Y en YouTube también. Hola. ¿Vas a los primos de los Urias? Sí. ¿Vas a los Urias también? Pues Urias también. Una barrera. Todía barrera. Estamos en el Viernes Santos. Allá. Allá está la ermita. Allá la subida que hay es la ermita. En el kilómetro 82. Todos se fueron. Los Urias se quedó de asistente con Naldo. Para que quede bien tienes que hacerte moldes. Sí. Para que quede bien. Para que quede bien. Quehead. Cubachamos. Esta quedó bien, pero porque ya estaba hecha. Buenas Ahí está Diego inspirado Con la alfombra Cuidado Diego Con la alfombra 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 Gracias.